Gracias por continuar con nosotros y con la llegada de las altas temperaturas, muchos están yendo a la playa para disfrutar del sol, pero con la diversión viene un riesgo serio, el cáncer de piel. Estudios han arrojado que la exposición prolongada a los rayos ultravioleta son la causa principal de este padecimiento. Naomi de Lucía nos amplía a continuación. Si eres como yo y te encanta disfrutar de estas cálidas temperaturas en la playa, es crucial que recuerden los peligros del sol. De acuerdo con expertos, el cáncer de piel es uno de los más comunes, pero también uno de los más prevenibles. El melanoma es causado por la exposición a la luz ultravioleta, principalmente los rayos del sol y cualquier otra fuente externa de radiación UV, como las camas de bronceado. Hablamos con Martín López, quien tuvo consecuencias por no protegerse de la mejor forma de los rayos ultravioleta. Aprendí a volver a aplicar en la playa. Me puse protector solar y pensé que estaba bien, pero más tarde en el día, mi cara estaba tan roja. No fue divertido. Tuve una quemadura solar muy fuerte en la cara durante un tiempo. Me picó mucho y fue muy incómodo. Este verano, la playa es uno de los principales atractivos turísticos para vacacionistas locales y extranjeros. Pero, ¿cómo se cuidan? Expertos médicos dan algunos pasos claves para protegerse de los dañinos rayos del sol. No olvide utilizar protector solar de al menos 45 a 70 SPF y no olvide reaplicar cada dos horas. También evite las camas de bronceado y la exposición directa al sol, especialmente entre las 10 y las 4 de la tarde. Utilice ropa protectora como camisas manga largas o cachuchas y algo en lo que muchos no piensan. Usar gafas de sol mientras estamos afuera porque protege nuestra córnea, que es otro lugar donde se puede contraer melanoma. Siguiendo estas precauciones, puedes disfrutar del sol del verano de manera segura y reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Y sé que parece demasiado, pero dermatólogos dicen que la cantidad adecuada para poner en su rostro no es de tan solo un puntito, sino de dos dedos completos. Y esto le dura aproximadamente dos horas, así que cada dos horas debe de reaplicarlo, especialmente si está en la playa o suda. Y recuerde que un poquito de protección solar lo puede ayudar a protegerse del sol desde la isla del Padre Sur. Naomi de Lucía con Noticias RGB.